Ahora, mi querida asocia, usted levántese de la cama porque ya es las 9 y 54 de la mañana, momento de hacer ejercicio. A continuación vamos a ver unos pequeños ejercicios que nos lo da nuestra querida Moniquita. La teacher no vino hoy. No vino la teacher. Vamos a ver. Pero bueno, está bien, veanlo. Moniquita, vamos a ver las cámaras. ¡Hermano, vean! Hola, mi querida asocia, nuevamente acá con lo mejor en ejercicios para sacarles de la rutina. Mi nombre es Mónica Crespo. Y mi nombre es Daniela Iturralde. Les hemos traído los mejores ejercicios, una rutina súper buena para fortalecer su abdomen, su centro de poder. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Este ejercicio es el crunch simple. Redondee bien su columna. Active bien su abdomen. Cierre costillas. Vamos a poner las manos a los lados de la cabeza. Y va a hacer insistencias cortitas. De abajo hacia arriba. Mantenga siempre un puño de distancia entre mentón y pecho como está Mónica. No fuerce nunca su cuello hacia adelante. Proteja siempre la cervical. Cierre sus costillas. Estamos trabajando mucho ahorita el abdomen alto. Y siempre tiene que inhalar y exhalar. Exhalo por la boca, inhalo por la nariz. Manteniendo siempre oxigenados nuestros músculos. El segundo ejercicio es el ejercicio de la zona media del abdominal. Eleve piernas arriba a 90 grados y comience a bajar las piernas alternadas. Manteniendo siempre quirúrgicas. Manteniendo siempre oxigenados nuestros músculos. Manteniendo siempre oxigenados sus músculos. Cuarto ejercicio, nuestras planchas milagrosas. Mucha gente dice, ¿cómo tengo que hacer una plancha sin dañarme la espalda? Bueno, hoy día vamos a ver. Coloquen las manos abiertas, las puntas de los pies en cuatro, ¿sí? No pegadas, ahí. No arquea la espalda, mantenga la redonda y comienza a llevar la rodilla en diagonales. ¡Listos, chicas! Todos estos ejercicios van a potenciar su zona abdominal para ese abdomen, ese vientre planito. Les espero en la siguiente cápsula.